A la amable concurrencia de este hermoso Boyacá Ahí les va una canción romántica Se llama ¡Ay Chabela! ¡Aleluya, aleluya! ¡De cara que la gana era suya! Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tu linda boca Yo te digo ¡Ay Chabela! Al mirar que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo te digo ¡Ay Chabela! Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te he hecho un grito ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! Más después sale tu papá Y tu mamá y tu hermano Y me dicen ¡No está Chabela! ¡Vado! ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy contento Y te digo ¡Ay Chabela! Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo te digo ¡Ay Chabela! 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 Ay, Chabela, Ay, Chabela, es el nombre que yo diré que soy. En mis días y en mis noches, me duermo y me despierto, y mis sueños te contemplo y te digo, dos pa' arriba, Ay, Chabela. Voy a cantar un corrido, sin agravió y sin disgusto, lo que sucedió en Tres Palos, municipio de Acapulco, mataron a Simón Blanco, más grave fue su resulto, su madre se lo decía, hijo no vayas al baile, y Simón le contestó, madre no sea tan cobarde, para qué cuidarse tanto, de una vez no te sea tarde. Cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión, toditos lo saludaron, como era un hombre de honor, se dijeron los Martínez, cayó en las redes el león, como a las tres de la tarde, dio principio la cuestión, cuando con pistón en mano, Andrés bailó y lo casó, Onésimo su compadre rey, vilmente lo asesinó. A los primeros balazos, Simón habló con violencia, Andrés, 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 dame mi pistola, no ves que esa es mi defensa, quiso lograr a Martínez, le falló la resistencia, como a los tres días de muerto, los Martínez, fallecieron. Decían en su novenario, que eso encerraba un misterio, porque mataron a Simón Blanco, que era un gallito de traba, era un gallito muy fino, que el gobierno respetaba, él con su treinta en la mano, Simón Blanco se llamaba. Justo es, ¿y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo, me lo quita, mi gusto es, El amarte chiquitito, topa en eso, topa en eso, que al cabo mi gusto es, pero chiquitito yo te de, seguir amando mi gusto es, pero chiquitito yo te de, seguir los pasos a donde estés, y aunque me den de balazos, topa en eso, topa en eso, topa en eso, que al cabo mi gusto es, pero chiquitito yo te de, seguir amando, mi gusto es, pero chiquitito yo te de, seguir los pasos a donde estés, y aunque me den de balazos, topa en eso, topa en eso, que al cabo mi gusto es. Y claro que en nuestro canal de YouTube, en donde subimos todos, todos los covers, para que no tengas que estarlos buscando, ahí están todos, que es Lucía Hernández, y pues bueno, espero que tengas excelente día, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 我itaNonutra ja pa si bien! Y nos vemos en otraimmunica canción mexicana... Caballo Prieto Izabache, tambiénaren la Thenkay la que estuvimos a completar una canción y muy muy tocada que en todas las Verbenas y por ahí suelen tocar y las orquestas... ahora estamos en la época que no hay orquestas!, El pobre Covid, esta acabando con todo... esto de verdad este tiempo es un poco negro, pero al mal tiempo buena cara, los artistas o que hacemos alguna cosa así por el arte pues lo hacemos desde casa y bueno, pues es lo que hay hay que aceptarlo y bueno, ya llegan a tiempos mejores venga, vamos con el caballo prieto azabache para todos ustedes y para mí el primero que es el que mejor se lo pasa venga, a por todas caballo prieto azabache y como olvidé que te debo la vida iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa aquella noche nublada una avanzada me sorprendió y tras de ser desarmado fui sentenciado al paredor cuando entraba en capilla le dijo Villa a su asistente padre ¿Y tu caballo? por educado y obediente sabía que no me escapaba solo pensaba en la salvación, y tú mi Prieto Azabache, también pensaba igual que yo. Recuerdo que me dijeron que iré un deseo a justiciarte, y no quiero ser fusilado en mi caballo Prieto Azabache, cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución. Mi voz de mando esperaste, te abalanzaste contra el pelotón, con tres balazos de Mauser corriste a Azabache salvando mi vida. Que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida, pude salvar la tuya, hoy la amargura me hace llorar. Por eso Prieto Azabache no he de olvidarte nunca jamás. Un aplauso grande para todos los animales, nuestras mascotas, que nos tienen más que a su vida, que luego darían la vida por nosotros. Nosotros, las personas, a veces no somos tan fieles como ellos. Como los animales, las mascotas, en fin, vienen a saludarte, no les importa que les hayas dado una patada hace media hora, no se acuerdan, en fin, son fieles, no reciben unos asaltos, en fin, con muchísima alegría no reciben las mascotas. Hay que dar un llamamiento para que todo el mundo cuide a los animales, no les hagan nada malo. No sé cómo hay personas que los pueden maltratar, que los pueden asesinar, en fin, que merecen muy poco respeto a esas personas, porque yo no sé qué clase de valores tienen, quién les ha enseñado esas cosas, porque la verdad es que todo se aprende, pero bueno, hay personas sanguinarias que hacen las mil y una perrería a los pobres animales, yo no sé, pues bueno, dejarlos en paz, que los abandonen, o que los lleven a un sitio para que los cuiden, pero si no pueden atenderlos, pero hombre, por favor, que no sean así, que como que, ¿quién les ha enseñado esta forma de maltratar a los animales? Yo hago un llamamiento a todo el mundo para que las leyes cambien, para que estas personas sean perseguidas, y que bueno, que los pobres animales estén felices y no se meten con nadie, y bueno, que tenga animales, que los cuide, que se conciencie, y si no, pues que no los tenga, que no pasa nada, a algunas personas les gustan y a otras no, pero bueno, pero que los tenga, por favor, por favor, que no los maltrate, y que los atienda como Dios manda, eh, bueno, me he puesto muy serio, pero es que es un tema serio, la verdad, eh, pienso que es un tema muy serio, eh, si es que el que tenga animales, que se conciencie, que sepa lo que es antes de adoptar un animal, un perrico, un gato, un fin, lo que sea, el animal que sea, pero todos merecen el mayor respeto, eh, como, como, como seres vivos que son, y bueno, eh, venga, vamos a sonreír un poco, viva la alegría, como siempre, y venga, eh, para ver si los pobres animales, pues están mejor cada día, vale, venga, va por ellos esta canción, eh, hasta pronto, un beso grande, y nos vemos en mi terraza, como siempre, adiós, un beso, está pronto, buenas noches, buenas noches, buenas noches, Era una noche cerebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban La soncimera en un reloj de abecería Los aleteos de un sensocio que balaba A una mujer mi amor la había ofrecido Pude quererla mientras ella fuera fin Yo sin saber que en su pecho me he ocultado La guijón de una sediente para herirme ¡Viva el Salvador! ¡Viva México! ¡Viva el Señor! ¡Anda mujer con Dios que te perdonó! Ya no quisiste vivir de mi pobreza ¡Viva el Salvador! 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 ¡Eh, señor! ¡Eh, señor! ¡Eh, señor! ¡Eh, señor! ¡Eh, señor! ¡Eh, señor! Que no ha olvidado Y a su sepulcro... ¡Eh, señor! ¡Eh, señor! ¡Eh, señor! ... 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 No lo voy a olvidar, siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar, me aconsejó a ser decente Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente Fui el primero de sus hijos, fui el que alegrara su hogar Lo digo por experiencia en este triste cantar Que falta me hace mi padre, como lo voy a olvidar Que falta me hace mi padre, como lo voy a olvidar Dos palomas al volar, dejaron su paloma en el olvido No pudieron regresar, ya viste tanto volar Y encontrar un nuevo unido Ahora sí puedes gozar, ahora puedes vacilar Con quien yo quiera Nada quiero de tu amor, ni me puedes importar Y buscar y seas traicionera Dos palomas al volar, dejaron su paloma en el olvido No pudieron regresar, ya viste tanto volar Y encontrar un nuevo unido Ay, 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 ay Ahora sí puedes gozar, ahora puedes vacilar Con quien yo quiera Con quien yo quiera Nada quiero de tu amor, ni me puedes importar Y buscar y tus carichas traicionera Dos palomas al volar, jugaron su paloma en el olvido No pudieron regresar, ya viste tanto volar No pudieron regresar, ya viste tanto volar Y encontrar un nuevo unido Me despido de tu amor Pero llevo aquí el dolor Y ya no es sabido Nuestro amor pasó menos Pero alguno de los dos Sufrirá el mayor castigo Dos palomas al volar, jugaron su paloma en el olvido Dos palomas al volar, el carozo palomar en el olvido Dos palomas al volar, el carozo palomar en el olvido Dos palomas al volar, el carozo palomar en el olvido Dos palomas al volar, el carozo palomar en el olvido Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Señor. Gracias. 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 Gracias mi Señor Te damos gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Solo recordemos lo bueno que ha sido el Señor Todo este tiempo Hay gratitud en nuestras vidas Gracias por todo Señor Por la vida La familia Gracias Señor Solo levanto mis manos al cielo Y dígame gracias Señor Por todo Lo que ha salido Por lo que ha salido Por lo que ha salido Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Por ayudarnos Por bendecirnos Señor Hay un pueblo agradecido Señor Con Jesús De compasión de nosotros De misericordia de nosotros Te mazme de nosotros Que nos vengan Chicos Y ya Te mazmo Gracias Si Llorar y llorar, es mi único consuelo, al recordar de mi temprana olvida. Llorar y llorar, se acerca ya, la hora de mi partida, y el fue el momento en que se me abandona. Llorar y llorar, pero no hay que recordar de lo pasado, cuando es preciso nuestras almas preparar. Llorar y llorar, por Dios que haré, ya se está llegando la hora. Llorar y llorar, se acerca ya, la hora de mi partida, y el fue el momento en que se me abandona. Llorar y llorar, pero no hay que recordar de lo pasado. Llorar y llorar, cuando es preciso nuestras almas separar. Llorar y llorar, por Dios que haré, ya se está llegando la hora. Llorar y llorar, por Dios que haré, ya se está llegando la hora. Llorar y llorar, por Dios que haré, ya se está llegando la hora. Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y que te adorias Hasta la muerte pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Y aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Mil deseos tengo de verte Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Pídele adiós Que te canses con un rico No te castigue Y te canses con un pobre Pídele adiós Que no te salga de cobre Y no te encuentres a un borracho como yo Como te encuentres a un borracho como yo No te encuentres a un borracho como yo Te encuentres a un borracho como yo Ya de querer, ya de veras, ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amar? Esa mera quería yo, compa Salud, compa Mestrella Producciones Sabe dulce, sabe dulce De piedra del ser la cama, de piedra las cabeceras La mujer que a mí me quieras Ya de querer, ya de veras, ay, 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 ay Corazón, ¿por qué no amar? Andaba hasta la madre de Perú, compa Me salió el pinche balón como todo mexicano y... Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente Que si es delito el quererte Que me senté que la muerte, ay, 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 ay Corazón, ¿por qué no amar? Amor ¡Combia, mamá! ¡Vamos, parlante, compa! ¡el patrón del sur es un viento carcuchón! Yo nomás quiero una cosa Solo una cosa El día en capi me maten Que sea de cinco balazos Estar cerquita de ti Para morir en tus brazos Ay, 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 ay Pero son porque no amas Me encanta que en un sarapen Por cruz mis dobles cananas Escriban sobre mi tumba Mi último adiós con mil balas Ay, 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 ay Pero son porque no amas Con esa se me pongo hasta la madre, compa El mar de compa El salvo llegó a pieza El 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta Llegó gente de donde quiera Vinieron a las carreras El relámpago y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Frisby Era del pueblo de Jumbas Muy bonito y muy ligero El relámpago era un saldo Era un caballo de estima De su amo Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Comenzaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar El caballo baile Dedicada a todos los votos Y el caballo del mundo Ya no vuelve a su pesebre Mi piel caballo No vuelve, no Ya no relincha de gozo Como cuando alguien Lo acarició Maldita la suerte Perra Que un de repente Se lo llevó Ay Murió mi caballo Cuanto he llorado Porque él murió Nació bajo de un higuera Su madre fue Llevo al final Le llamaba la Catrina Yo le puse encantador Fue un potrillo con más brillo De otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío Lo puse muy corredor Era lindo Mi caballo Era mi amigo Más bien Ligerito Como el rayo Era de muy buena ley Era lindo Mi caballo Era mi amigo Más bien Ligerito Como el rayo Era de muy buena ley Viva México Viva México Para qué desear tus besos Si tus lábios no quieren ¿Por qué soñar un amor Que no existe en ti? ¿Por qué feja la espera Once y algo que te ha muerto? Si el final de la ilusión No hay un día que no sea gris Sí, sí Siempre semillas de amor En tu alma desde niño La cuidar con ilusión Ondeándolas de cariño Y al que sembró una pasión Que acabó lo bonito Pero recogí dolor Porque nacieron espinos Sí, sí Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que siempre Tía era mala No supe sembrar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseña todo Y entonces seré Tía era mala Porque no nació Entre el amor que yo soñé Nunca floreció Entre el amor que yo soñé Nunca floreció Entre el amor que yo soñé Nunca floreció Nunca floreció Nunca floreció Nunca floreció Nunca floreció Que tuvieras un corazón En piedra Donde la semilla nace Pero me echa raíces Creces el suelo de apariencia Y luego se marchita Por eso no resuelto A pesebrada en tu vida Sí, sí Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que siempre Tía era mala No supe sembrar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseña todo Y entonces seré Si era mala Porque no nació En ti El amor que yo soñé Nunca floreció En ti El amor que yo soñé Nunca floreció En ti el amor Y muy solo Me quedé Pedrías ¡Enni! Nunca floreci ¡Si la verdad que no cuesta! Que organization masa Brasileza Ahora por idea me paseo por estos barrios, hasta no ver en mis brazos mi consentida, que por ahí dicen que me han de quitar la vida, de esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar, yo no le temo a ningún infeliz del mundo, aunque me salgan con pistolas a reclamar, yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar, y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. Ay, 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 esa prieta yo la mando, sí señor. Yo no le temo a ningún infeliz del mundo, y aunque me salgan con pistolas a reclamar, yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar, y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. El viejo Ana Zamborra, Ana Zamborra. Creí más que no había de ayer Así andan ustedes muchas veces Por culpa de una vieja bendito mi Padre Dios Amor como el que perdí Tanto alegre en los calles Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Burlarse querían de mí Mala ya quien dijo cuscuz Si para morir nací Amigo, les contaré Una acción muy particular Si me quieren o sé querer Si me olvidan o sé olvidar Nomás un orgullo tengo Que a nadie me sé rogar Que la chanclota guarache Del 10, del 20, del 30 Que yo tiro No la vuelvo a levantar Echenme un grito Cuando yo levante el sombrero ¡Venga, venga! ¡Están contentos! Amigos, les contaré Una acción muy particular Si me quieren o sé querer Si me olvidan o sé olvidar Nomás un canijo orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Que el guarache, la sandaña El zapato viejo con agujeros El 10, del 20, del 30 Que yo tiro No la vuelvo a levantar Las que quieran ¿Van a trabajar mañana? Vamos pues Porque aquí nos quedamos Hasta muy tarde Un corrido de un pelado Muy aventado De allá de Sinaloa Lamberto Quintero Si se la sabe en la canta Un día 28 de enero ¿Cómo me hiere esta fecha? A Don Lamberto Quintero Lo seguía una camioneta Iba con rumbo al Salao Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Tu compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿Qué dijo? ¿Pas que son? ¡Pas que son! 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 Iba cerquita del salado Robieron 12 requitices Ahí dejaron un muerto No me quiera Quisiera que fuera a cuento Pero señores, es de cierto Cuando yo le mate las manos Quiero oir un grito de todos ¡Vamos a la una, a las dos, a las tres en el grito! La vida le ha arrebatado, clínica Santa María, tubas, ¡Vamos! ¡Allá atrás! Vuelven a sonar los tiros, ahí quedaron diez hombres. Vuelven a sonar los tiros, ahí quedaron diez hombres. Por esos mismos motivos, fuente que va a tierra blanca, tú que lo viste pasar, recuérdale este alamberto, nunca se podrá olvidar, que por mi parte les aseguro hermanos. ¿Qué hace falta en Culiacán? ¡Viva Sinaloa! ¡Ay mis amigos! Con este presidiario, presidiario porque es presidente, y diario la riega. Hoy les quiero yo decir, que jodido está el país, que bueno que me morí. Peña Nieto es una rata, aracopetón. El patrimonio vendió, y su vieja la gaviota, una mansión se compró, con su sueldo entre las ratas, que ya pulso se ganó, más bien se lo ganó a gatas. Ahora viejo copetón, ya perdiste la vergüenza, y ahora quieres mandilón, seguir haciendo tus trances, por eso agarraste al chapo, pa' quedarte con la plaza. El inglés se te olvidó, regresate a la primaria, o a la high school, ahora con tu cero cero no sé qué, hasta en el cielo todos nos vamos riendo. Peña Nieto es una rata, aracopetón. El patrimonio vendió, y su vieja la gaviota, una mansión se compró, con su sueldo entre las ratas, que ya pulso se ganó, más bien se lo ganó a gatas. Ahora viejo copetón, ya perdiste la vergüenza, y ahora quieres mandilón, seguir haciendo tus trances, por eso agarraste al chapo, pa' quedarte con la plaza. El inglés se te olvidó, regresate a la primaria, o a la high school, ahora con tu cero cero no sé qué, hasta en el cielo todos nos vamos riendo. Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.